Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. en Cuba, o aún una suerte de Twitter alternativo, se podría pensar que la expresión Twitter alternativo es una fórmula periodística, pero no, porque el nombre de esa red, Zon Zoneo, se refiere a una suerte de colibrí cubano, el Zon Zoncito, o el Zon Zon, así que la referencia a Twitter es bastante explícita. Entonces, aquí voy a presentar un estudio de caso, un simple estudio de caso, ¿por qué lo hago? Porque pienso que, bueno, tenemos muchos, muchos escritos sobre la propaganda internacional en la era digital, que son muy generales, que dicen cosas muy generales, pero que no presentan de manera muy detallada cómo se piensa y cómo se desarrolla una operación de propaganda internacional y, más preciso, una operación que usa lo digital para cambiar un régimen político. Y Zon Zoneo es un caso perfecto. Así que, a través de este simple caso, yo quisiera mostrarles cómo fue concibida una operación de estabilización política de algún cuento, de alguna manera. Bueno, es un caso de... es un simple estudio de caso, pero se refiere a algo más general. Se refiere a algo más general porque este proyecto aparece algunos meses antes de que Hillary Clinton pronunciaba un discurso famoso en enero de 2010 sobre la libertad de Internet. Y en ese discurso Hillary Clinton hace claro que el poder de las tecnologías de conexión debe aplicarse a nuestras, bueno, las estadounidenses, metas diplomáticas. Y es por eso también que elegí este caso. Y este caso es fascinante porque tenemos muchos documentos para estudiarlo, de bastante cerca. Bueno, no tan cerca, pero tenemos un corpus de muchos documentos. ¿Por qué? Porque en el marco del Freedom of Information Act, la USAID, la USAID, tuvo que publicitar, dar publicidad a lo que hizo y hizo públicos, bueno, un número bastante importante de documentos que permiten de entender cómo fue concebido el proyecto y cómo fue desarrollado y implementado. Son más de 500 páginas de documentos que pudo explotar en ese campo. Y también hay informes anuales realizados para la USAID, USAID, I will say, because es demasiado difícil para mí, la USAID. Y también muy importante un informe del Office of Inspector General, General, que es una agencia que evalúa las políticas públicas en los Estados Unidos. Mi presentación se inscribe en el campo de la diplomacia pública. Ese campo de la diplomacia pública se interesa al conjunto de estrategias desarrolladas por los Estados para comunicar, en principio, de manera abierta a los públicos en el extranjero, por encima de las cabezas de los gobernantes, con fines de información o de influencia. Desde la segunda mitad de los años 2000, este campo se ha interesado a la manera por la cual el uso de las tecnologías digitales había cambiado, había contribuido a transformar la natura de esa diplomacia pública. Y una de las características de esos trabajos que fueron desarrollados en la segunda mitad de los años 2000 es que tienen muy poco interés por las perspectivas históricas. Todo empieza en la segunda mitad de los años 2000. Si se lee un autor como Irán Manor, que es bastante famoso en ese campo, todo empezaría en la segunda mitad de los años 2000. Y el caso cubano, mejor dicho, el caso de las estrategias estadounidenses hacia Cuba, es interesante en lo que se ve que eso empezó mucho más temprano, cuando se habla de utilizar los instrumentos digitales a fines políticos internacionales. Tan temprano como en el 992, un informe que fue escrito por Eduard González y David Ronsfeld para la ROND Corporation, tan pronto como en el 992. Esos dos autores escriben, recomiendan de utilizar los instrumentos de las telecomunicaciones para la democratización, entre comillas, de Cuba. Ellos postulan que los países comunistas, los países comunistas, estamos algunos años después del derrumbe de los países comunistas de Europa del Este, y ellos postulan que los países comunistas de Europa del Este han sido debilitados, como se ve, penetrados y debilitados por sus crecientes vínculos con el Oeste. Y entonces estos dos autores proponen de utilizar la misma estrategia de debilitar Cuba por un aumento de las relaciones transnacionales con la isla. Se trata de abrir Cuba desde el extranjero, to open Cuba up, dicen. Y cuando escriben eso, esa estrategia ya había empezado a ser implementada, por seguro, sin ir más allá en el tiempo. En los 80, en 1985, se había inaugurado una Radio Martí, que había sido concebido según el modelo de Radio Free Europe, que en los 80, que en los años 80, que en los años 80 difundía hacia los países de Europa del Este y Radio Liberace, que difundía hacia los diferentes estados de la Unión Soviética. Y en el 90, justo después de la derrota de la derrota de los países comunistas de Europa del Este, habían inaugurado una televisión Martí para tratar de debilitar aún más Fidel Castro. Estos dos medios audiovisuales transnacionales difundidos por los estados, financiados por los Estados Unidos, habían como objetivo de alimentar a los cubanos en noticias y visiones del mundo alternativas, entre comillas, y alimentar así el desarrollo de una sociedad civil en la isla. Pero, para regresar al informe de Eduard González y David Ronsfeld, ellos consideran que esa radio y esa televisión ya no son suficientes. Hay que utilizar también el poder de las telecomunicaciones. Hay que utilizar también el poder de las telecomunicaciones. Se trata, escriben, lo ven en la diapositiva, de fomentar el establecimiento de enlaces de telecomunicación con Cuba o de favorecer los correos electrónicos. El objetivo es el mismo, es el mismo que el de Radio Martí y de Televisión Martí. El objetivo es de favorecer el desarrollo de una sociedad civil en Cuba, es lo que escriben. Pero, cuando proponen eso, hay un obstáculo. Hay un obstáculo, es la existencia del embargo, para retomar la palabra estadounidense, o de un bloqueo para tomar la perspectiva jurana, y este prohíbe a las empresas estadounidenses de comerciar con la isla. Pero, este obstáculo va a ser eliminado justo después de la publicación de este informe. Este obstáculo va a ser eliminado por una ley, el Cuban Democracy Act de 992. Esta ley es importante, marca, ella marca una ruptura, marca una ruptura, obliga al gobierno de los Estados Unidos a prestar asistencia, como lo ven en la diapositiva, a prestar asistencia a individuos o organizaciones que puedan contribuir a promover un cambio non-violento democrático en Cuba, como ven en la diapositiva. Y en este marco, para tratar de acelerar los lazos transnacionales, se recomienda que los servicios de telecomunicaciones sean autorizados entre los Estados Unidos y Cuba, y es lo que hace esa ley. Entonces, eso es para Cuba, pero más allá de Cuba, esta ley, el Cuban Democracy Act, corresponde también a una evolución, a una evolución de las políticas estadounidenses, estadounidenses, para favorecer en el extranjero los cambios de regímenes políticos que están opuestos a sus intereses. Hasta principios de los años 90, y más allá en realidad, el gobierno estadounidense había implementado varias operaciones, varias operaciones cubiertas, violentas, para cambiar políticamente algunos regímenes en el extranjero. Se piensa a Chile, el golpe de septiembre de 1973, se piensa también al apoyo a los contras en Nicaragua durante los 80. Así que, en los 90, en el marco de un mundo que se imagina como el mundo de la post-guerra fría, hay un cambio de política, se sustituye a la política de apoyo a operaciones cubiertas y violentas de cambio político, se sustituye a esas políticas unas nuevas políticas dichas de promoción de la democracia, de promoción de la democracia que tienen que ser no violentas. Y es en ese marco que se va a crear en 95 un Cuba Program en la USAID y, bueno, ya no tengo tiempo, ya en ese tiempo, a finales de los años 90, financiaron algunos algunos proyectos implicando el uso de internet para tratar de democratizar Cuba. Sí, sí, sí. Pero esos primeros proyectos en los años 90, como la red ya no era tan desarrollada, no fueron muy conclusivos. Pero, a principios de los años 2000, con el desarrollo del internet, del internet, del internet, las tecnologías digitales fueron puestas en el centro de las políticas estadounidenses para tratar de cambiar el régimen político de Cuba. las tecnologías digitales fueron más específicamente incluidas en varias medidas que fueron tomadas por una nueva comisión, una comisión creada por el gobierno de George W. Bush, una comisión que se llama la Comisión for Assistance to a Free Cuba, una comisión para la ayuda a una Cuba, una Cuba, Cuba Libre. El objetivo de, bueno, esa comisión no inventa nada, retoma la lógica del informe de los principios del año 90, son los mismos, exactamente los mismos cálculos políticos, que los y el objetivo de la comisión es bastante claro, así que lo dicen, el objetivo es de permitir al pueblo cubano de acelerar el fin de la dictadura de Castro y retoma exactamente el mismo, los mismos cálculos políticos que lo ya los ya 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 presentados en el informe de la Rand Corporation. Dicen que se trata de aprender de nuestras experiencias de asistencia a los pueblos de Europa Central y Oriental y de la Unión Soviética, el objetivo es de tratar de crear una cultura paralela como la que ayudaron a crear en Checoslovaquia, en Polonia o en otros países de Europa Central. Y lo que es interesante en ese informe es que identifica también públicos específicos sobre los cuales se puede jugar. y uno de estos públicos son los jóvenes los jóvenes que como lo ven en la diapositiva son catalizadores esenciales para un cambio de régimen. Para empujar ese cambio de régimen proponen de dar a la sociedad civil cubana un más amplio acceso a los computadores. Entonces, en este contexto la USAID va a crear un programa específico el Cuban Civil Society Support Program que dice muy bien su objetivo el objetivo es de apoyar el desarrollo de una sociedad civil en Cuba y para eso van a contratar una empresa privada una empresa privada que se llama Creative Associates International bueno yo no conocía Creative Associates International pero es una muy importante empresa muy importante empresa es una de las grandes empresas estadounidenses que están especializados especializadas en lo que ya es un mercado el mercado de la asistencia democrática el mercado de la promoción de la democracia y la USAID había ya contratado varias veces la Creative Associates International en Nicaragua principios de los años 90 en Irak también después de la intervención militar del 2003 así que ya se conocían bastante bien y bueno ¿por qué digo todo eso? es porque es en el marco de este Cuban Civil Society Support Program que va a desarrollarse el proyecto que nos interesa aquí el Zone Europe el objetivo de Creative Associates International es muy claro el objetivo es de crear un entorno favorable a un cambio pacífico en Cuba y el modo de obtener eso ya hemos entendido cómo van a tratar de hacerlo es de construir plataformas de comunicación alternativa alternativa así aquí entendemos que son ellos que utilizan esa palabra porque el término de alternativa es algo polisémico el contexto parece ser particularmente favorable en marzo del 2008 Raúl Castro reemplazó su hermano a la cabeza del estado cubano y a principios de los años 2000 surgen algunas posiciones que usan también los medios digitales entonces para construir la plataforma de comunicación alternativa van a utilizar los teléfonos móviles porque es más fácil hay más teléfonos móviles más gente que usa los teléfonos móviles que gente que puede usar en Cuba las computadoras así así que se van apoyar sobre el parque de teléfonos móviles y para desarrollar el proyecto se basan en una se basan en una en una lista de 500.000 números de teléfonos celulares cubanos que lograron conseguirse y van van a servirse de esa lista para enviar en masa para enviar en masa SNS hacia Cuba con una plataforma y esa plataforma va a ser el como ya lo 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 va a hacer el el zonzonio algo que es importante de decir es que nunca dicen revelan las orígenes del proyecto por seguro para asegurar la eficacidad política del proyecto hay que esconder las orígenes del 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 proyecto lo que es interesante es que gracias al corpus entiende se entiende la bueno se puede tratar más bien dicho de entender la natura de los contenidos que fueron difundidos a través de esa esa plataforma y ellos se cuestionaron se cuestionaron qué contenidos vamos a enviar a los a los cubanos los primeros sms se dice así sms los primeros sms que son enviados he olvidado de decir algo es que se puede se puede inscribir en la plataforma para recibir si hay hay que inscribirse en la plataforma para recibir gratuitamente esos sms es por eso que 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 tienen un poco de éxito vamos lo veremos después entonces los primeros sms enviados en agosto y en agosto y en septiembre del 2009 tienen connotaciones muy 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 exquisitas se burlan de los hombres políticos cubanos se destacan grupos de hip hop que son cubanos que son críticos del del régimen pero muy rápidamente creativa va a tratar de conocer más bien su público no hay que olvidar que todo eso ocurre es una operación que se hace desde estados unidos unidos sin nadie en cuba sin nadie en cuba todo se hace desde el extranjero se trata de crear una plataforma para comunicar con los cubanos desde los estados unidos sin nadie en cuba y y y y entonces tratan de entender quién es su público y realizan una encuesta una encuesta para entender el efecto de los primeros de los primeros mensajes de esos primeros SMS que eran muy muy explícitos en términos políticos y esa encuesta tenemos el informe final sobre esa investigación va a mostrar que los mensajes con contenidos políticos explícitos son contraproducentes del punto de vista político del punto de vista político la encuesta como lo ven en la diapositiva la encuesta concluye que hay que tener cuidado con los mensajes políticamente parciales esos mensajes podrían crear una cierta animosidad por parte de los destinatorios entonces después de diciembre 2009 el contenido de los mensajes va a cambiar un poco a partir de diciembre de 2009 los SMS enviados van a organizarse en torno a un tríptico un tríptico informaciones esportivas noticias de tecnología y anécdotas divertidas así a primera vista la plataforma difunde únicamente contenidos que parecen muy triviales muy triviales pero cuando se estudian un poco los contenidos no aparecen tan triviales no aparecen tan triviales la primera cosa es que se ve muy bien que los contenidos tienen un público específico son los jóvenes los jóvenes los jóvenes hay que recordarse que los jóvenes son esa cibla esa cibla políticamente muy específica que ya había sido identificada como muy importante y a esos jóvenes cubanos se difunden los resultados de los campeonatos de fútbol de España de Italia de Gran Bretaña de la Champions League los resultados de la estadounidense todo eso para hacerles soñar de otros mundos de otros mundos que bueno no podrán conocer y la dimensión política de esos contenidos que parecen triviales aparece más bien en las noticias de tecnología hay docenas docenas de noticias de tecnología noticias de tecnología que son muy 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 precisas muy 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 precisas como se puede ver alaban el próximo enrutador medular de Cisco alaban el 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 primero procesador de seis núcleos de Intel hacen publicidad para el nuevo teléfono inteligente de Black Berry con su diseño delgado y refinado etcétera 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 son verdaderamente publicidades para las nuevas tecnologías en mayoría estadounidenses el objetivo es bastante claro los jóvenes en la isla no pueden conseguir esos aparatos se trata de hacerles soñar con esos con esas imágenes de las nuevas tecnologías hacer soñar para que eso provoque los los una una revuelta interior bueno eso es la primera etapa es la primera fase del proyecto en esa fase estamos en esa fase que dura hasta julio de 2010 estamos en una perspectiva muy unidireccional creativa manda mensajes SMS a los cubanos en este momento en ese momento Don Zeneo funciona como un medio tradicional de difusión de mensajes no tiene dimensión interactiva y eso es un límite y es por eso que a partir de julio de 2010 van a dar una dimensión más multidireccional a la a la plataforma así es así que Zenz en un powerpoint presenta la nueva dimensión esta es la esta es la primera la primera fase de Zenzeneo cuando Zenzeneo era todavía en una perspectiva unidireccional a partir de julio de 2010 entramos en una fase más multidireccional la la ambición es de crear grupos la ambición es que los cubanos crean crean grupos y que comuniquen entre ellos gracias a esta plataforma que no saben que es una plataforma americana pero en esta fase bueno se necesita una plataforma mucho más sofisticada entonces se contrata con con mobilaco que es una empresa una empresa que es una 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 empresa una empresa que 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 es especializada en la construcción de plataformas plataformas móviles que usan los SMS y es una empresa que ya ha trabajado mucho con el departamento de estado en ese punto bueno aquí no se sabe mucho de los mensajes no se sabe mucho de los mensajes pero tenemos todos los contratos que fueron pasados por entre creative y mobile accord y esos contratos dicen cosas interesantes dicen cosas interesantes así aprendemos que en febrero del 2011 creative association international pidió a mobile accord de tener por lo menos de tener de contar con 50.000 suscriptores para su para su plataforma y pidió también a mobile accord de que se crearan 800 800 grupos de usuarios usuarios así que creative tiene muchos requisitos y lo digital permite eso de emitir muchos requisitos es la diferencia con los medios con los medios tradicionales es más difícil de tener objetivos cuantitativos así en algunos meses después en octubre de 2011 creative creative pide a mobile accord de transformar 15% de sus usuarios que no han creado grupos en líderes de su propio grupo bueno entonces lo que revelan esos contratos es la manera por la cual creative desde fuera de cuba trata de activar la participación política de los cubanos en la isla y la participación política de los cubanos en la isla por lo menos la participación de los cubanos pero esa participación tiene objetivos políticos y el powerpoint de 11 permite de entender cómo esa participación debía debía tener estos objetivos políticos este powerpoint muestra que la plataforma era concebida para difundir contenidos muy ordinarios como pueden verlo en la diapositiva bueno hay uno de los escenés enviados es sobre un incendio de un restaurante famosísimo en el centro de la Habana otro es alguien que manda besitos a todos sus seguidores otro es un mensaje de invitación a un cumpleaños así que cosas muy muy ordinarias pero entre estos mensajes muy ordinarios hay otros mensajes que tienen una dimensión política más afirmada se podría decir como este por ejemplo que informa a los cubanos que el presidente egipto estamos a principios del año 2011 que el presidente egipto Osnib Bumarac se enfrenta a una revuelta popular contra sus 30 años de poder y los manifestantes piden dimisión evidentemente ese tipo de mensaje tiene un doble sentido para los cubanos así que hay cosas muy ordinarias y también hay mensajes que son mucho más explícitos en términos políticos políticos pero lo importante es que esta plataforma no se difunde únicamente no se no 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 se dirige no se enfoca únicamente no se dirige solamente a los cubanos a los cubanos ordinarios como se podría pensar tratan también de de hablar a los grupos de la sociedad civil y es lo que muestra uno de los contratos uno de los contratos el contrato de octubre 2011 contrato firmado entre Creative y Mobile Accord en ese momento Creative pide a Mobile Accord de crear grupos de calidad organizados en torno a algún tema y grupos que provengan de las organizaciones de la sociedad de la sociedad civil y hay que hay que fortalecer estos estos grupos bueno pienso que han entendido cómo funcionaba este proyecto este proyecto va a acabarse en agosto de 2012 pero bueno las condiciones en las cuales acaba son un poco complicadas podemos hablar de ellas después pero quisiera pararme aquí y concluir con algunos puntos tres puntos tres puntos primer punto es algo que es algo que es importante en la en la literatura sobre la diplomacia pública en la literatura sobre la diplomacia pública hay esa idea que es bueno que se encuentra en muchísimos artículos y libros es esa idea que con el advenimiento de las tecnologías digitales hay una ruptura neta para la diplomacia pública una ruptura con el periodo anterior alguien como Ilan Manor opone opone la diplomacia pública del siglo XX es así que la describe diplomacia pública del siglo XX que era según él monológica y él opone a esa diplomacia pública la diplomacia pública del siglo XXI que es dialógica relacional todo eso y el caso de Sonseneo es interesante para eso porque permite reconsiderar este postulado de una ruptura neta de la bibliografía pública en la guerra de vital el problema con el argumento de Ilan Manor es que él piensa él pone en el centro de su argumentación la tecnología pero eso es una operación política no es la tecnología es solo un instrumento de una estrategia política internacional y cuando se pone al centro del argumento no la tecnología pero los cálculos políticos las estrategias políticas diplomáticas internacionales se ve que hay mucho más continuidades que rupturas que rupturas Sonseneo utilizó las más nuevas tecnologías de su tiempo ya son viejas tecnologías pero utilizó las más nuevas tecnologías de su tiempo pero es increíble de ver que los objetivos de Sonseneo no eran tan diferentes que los que habían sido dados a la radio por ejemplo la radio Martín de los años 80 entonces eso es un primer punto lo que es extraordinario con ese caso de Sonseneo es la visión ingenua ingenua sobre el poder de las tecnologías como si las tecnologías habían el poder de provocar la magia de las tecnologías había el poder de provocar un cambio político desde afuera desde afuera nadie para organizar la red en Cuba y eso también hay una gran continuidad cuando crean el proyecto de TeleMartín es el mismo la misma visión ingenua con la televisión vamos a debilitar a Fidel Castro como ya la Unión Soviética está derrotándose que los países de Europa del Este se derrotaron ya vamos a lograr reemplazarlo así que en ese campo también hay una gran continuidad un gran optimismo por el poder de las tecnologías y el último punto es por seguro que es bastante irónico de subrayar que mientras Zon Zonéo está concebido para fomentar la democracia en Cuba una democracia podemos discutir una democracia concebida según los patrones estadounidenses lo hace ocultando su identidad el origen de sus actividades en el campo de la propaganda eso se llama propaganda negra propaganda negra la propaganda que esconde su su sus orígenes y eso hace aparecer otra continuidad de ese proyecto eso hace aparecer otra continuidad de ese proyecto es 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 la larga historia de proyectos propagandísticos desarrollados por los Estados Unidos hacia Cuba y más específicamente dos radios que fueron creadas en los años 60 por la CIA la radio SWAN la central de inteligencia de Estados Unidos radio SWAN que estaba concebida para acompañar la invasión de Playa Girón y Radio Américas que reemplazó que reemplazó Radio SWAN después del fracaso de la operación de Playa de Playa de Playa Girón así que hay que hay que pensar cómo las tecnologías cambian pero como también hay continuidades en las estrategias de cambio político gracias por su atención muchas gracias ahora le doy la palabra a Pablo López de la Roche quien ha preparado una pequeña reflexión a partir del artículo bueno muchas gracias profesor Tristán por su presentación muy ilustrativa de estos esfuerzos de cambio yo diría político cultural de la cultura política pues a través de la intervención externa supremamente problemática por supuesto a mí me recuerda pues el trabajo de Francis Stoner Saunders la periodista británica sobre la CIA y la guerra fría cultural todos esos congresos por la libertad cultural que estimularon en los 40 y los 50 en medio de la guerra fría y la Unión Soviética también estaba organizando los súbrios ¿no? pero es muy interesante la investigación de ella para ver el papel de la CIA para ver el papel del Departamento de Estado en esos congresos por la libertad cultural Marcelo Riedeldi el sociólogo historiador brasileño acaba de publicar un trabajo sobre eso en Brasil sobre los congresos por la libertad cultural en Brasil a fines del año pasado yo estuve en el lanzamiento de su libro y en nuestro medio el profesor Álvaro Medina pues ha trabajado que es nuestro gran crítico de arte historiador del arte colombiano pues ha trabajado justo todo eso de los congresos y cómo incidieron en la valoración del arte colombiano porque esos congresos organizados por la CIA con mucho dinero del Departamento de Estado estaban orientados a desacreditar el arte nacionalista el arte que tuviera que ver con afros con temáticas nacionales y con temáticas indígenas y a promover el arte abstracto y el expresionismo como la las vanguardias que había que imitar y eso tuvo una influencia aquí en una gran crítica argentina Marta Trao que fue la promotora de nuestros pintores abstractos de Oregón pero resulta que como lo ha mostrado muy bien Álvaro Medina esos pintores aparentemente modernos porque eran abstractos pues estaban dialogando con motivos indígenas precolombinos como es el caso de Edgar Negret de Ramírez Villamizal y de varios de ellos entonces lo bueno del trabajo de Álvaro es que muestra que ese era un falso dilema y que esa era una apuesta muy ideológica de esos congresos obviamente pues muy críticos del nacionalismo mexicano y de todo lo que volviera a nación a indígenas a negros y a realidades pues étnicas que están tan fuertemente enraizadas en nuestra historia ahí en la página del IEPRI están los materiales de la Cátera de la Nación Regiones Culturas y Ciudadanías y ahí está la intervención de Álvaro que es preciosa que es visual que hace todo el recorrido por el arte colombiano destruyendo totalmente esa apuesta política ideológica de el agente de eso era un cubano Gómez Gómez Sique un crítico de arte era el promotor de esa visión y es la exposición de Marta Trava muy cercana a la de Gómez Sique pero bueno aterrizando en el tema un poco desde desde América Latina y desde Colombia yo quiero reaccionar a tu texto que me parece muy bueno para ver estas relaciones culturales Estados Unidos Cuba yo quiero plantear mi preocupación yo no soy un cubanólogo pero he ido tres veces a Cuba por mi propia cuenta y he viajado por mi propia cuenta no voy a eventos que me parecen muy aburridores aunque también sé que hay cosas buenas me parece que no estamos planteando el tema de la democracia y de la democratización en Cuba es decir que la izquierda vive en una visión romántica de lo que es Cuba anacrónica inercial es increíble eso no ve para nada la crisis política y económica del sistema después de la caída de la Unión Soviética mientras estuvo la Unión Soviética el peso cubano tenía capacidad adquisitiva yo converso con los taxistas viejos y ellos le cuentan a uno que con ese peso cubano que hubo una reforma monetaria y creo que unificaron yo no he vuelto desde el 2018 pero que ese peso devaluado que hemos conocido por lo menos en los últimos años que ese peso tenía valor en los años de la colaboración con los mil soviéticos digamos a mí lo que me atrae de Cuba es la música la naturaleza la geografía cosas de valor antropológico ¿no? la religiosidad pero para mí el sistema político y el sistema económico son un fiasco hoy ¿no? y la y el descreimiento en el sistema sobre todo por parte de los jóvenes yo creo que eso es gravísimo y por eso la apuesta de este programa por llegarle a los jóvenes menores de 35 años que es donde está el descreimiento creo que una película que revisa muy bien eso es la película de Lorán Canté con Leonardo Padura regreso a Itaca pues que hay que verlo porque muestra eso y lo muestra sin esquemas porque porque los papás son los que hicieron trabajo social en las jornadas comunistas en los sábados y el bonita su atención generacional pero la crisis de los jóvenes es brutal hablando de comunicación transnacional Colombia tiene una pésima comunicación con el entorno nuestros medios son muy parroquiales nosotros por ejemplo hoy no tenemos ni idea de todo lo que está pasando en Guatemala tan interesante en este momento los indígenas movilizándose en los cartones defendiendo el gobierno de Arevalo frente a una oligarquía corrupta que quiere que Arevalo no se posesione ¿no? nada por los medios nuestros no pasa nada de eso de Cuba no pasa nada ustedes no van a ver nada hay que irse a la Doce Vélez hay que irse a otras televisiones a la televisión francesa pública hay que irse a otros medios para poder ver cosas de América Latina yo creo que ahí hay un campo para la investigación de nuestra comunicación transnacional me preocupan mucho las protestas masivas de los últimos años en Cuba es decir la represión es gravísima y la democracia también en relación con que no podemos vivir con sociedades a estas alturas donde los gobernantes le impongan una ideología única a la gente ¿no? ese modelo de imponer el marxismo de mi hijo como la verdad eso no se sostiene hoy día ¿no? como lo muestra muy bien esa película los jóvenes están hartos yo para serles francos yo y lo he conversado con mis amigos cubanos tengo la preocupación de que haya un gran levantamiento porque hay una hay acumulada una una gran sustración y me preocupa el silencio de la izquierda y quiero decir también personalmente yo tengo gratitud con el Colombia y Cuba hemos tenido buenas relaciones y Cuba nos ha colaborado mucho en los procesos de paz entonces yo creo que tenemos que tener gratitud con ellos pero tenemos que tener franqueza para ver cómo abrir ese sistema económico porque en este momento la gente está de nuevo pasando de hambre es tan como en un nuevo periodo especial como en la segunda mitad de los años noventas converso con mis amigos cubanos hace unas semanas hablé largo con uno de ellos que vive en otro país de América Latina no hay azúcar no hay café cosas básicas eso lo veníamos viendo con esa tarjeta de racionamiento que no alcanza para nada porque ahora claro es pesada la cosa porque al mismo tiempo hay una legitimidad del sistema de la revolución en su momento hay una burocracia y un ejército ligados a eso y ese ejército también hay que tenerlo bien en ninguna parte del ejército se puede tener mal que se puede voltear pero la situación es muy preocupante con esto de los jóvenes e internet pues siempre en mis viajes me ha tocado ver a los jóvenes pegados de los grandes hoteles de los servillones de grandes hoteles para correar el internet y hay una gran frustración porque por las limitaciones por el control policívo pero bueno ahora frente a lo que tú cuentas me parece pues que sí hay que decir que USAID USAID tiene programas en Colombia en distintas áreas y uno no puede decir que todos los programas sean instrumentales de este tipo eso ese matista mira hay que hacerlo pero eso es muy preocupante porque ¿quién define los criterios de la democracia? ¿cuál es la articulación con los movimientos sociales? yo acabo de asistir a la defensa de una tesis doctoral sobre los medios alternativos en Cuba presentada por un colega cubano en la universidad de de Berlón y Sonche entonces bueno yo quería como son preocupaciones desde Colombia desde América Latina el presidente Petro recientemente le ha solicitado a Estados Unidos que levante el veto la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas que fue el gobierno anterior el gobierno de Duque el que el que estimuló eso por que impidió que volvieran los negociadores del ELN del ejército de liberación nacional que estaban en Cuba que estaban negociando allá que por protocolos internacionales tendrían que haber vuelto pues este gobierno de derecha opuesto a la paz pidió que volvieran y ellos estuvieron allá muchos años y entonces Cuba está incluida por eso por esa solicitud del gobierno Duque en la en la lista de países terroristas cuando desde hace muchos años Fidel Castro le había pedido a las FARC que dejaran las armas que eso ya no tenía razón de ser estamos hablando yo creo que de 20 años atrás ustedes saben pero esa fue la realidad acusar a Cuba de estimular la insulencia es desconocer lo que es Cuba en las últimas décadas pero eso ya es parte de nuestras disenciones internas en Colombia alrededor de la paz y estos gobiernos de derecha enemigos de la paz me queda mucho la preocupación leyendo tu artículo pues estoy de acuerdo contigo es ingenuo pretender que las tecnologías las viejas de los medios de broadcasting o las actuales son todopoderosas eso es absurdo ¿no? siguen jugando las mediaciones y tendría que que articularse pues con estos grupos organizados con los artistas con el movimiento literario entre otras cosas es lo único que permite conocer qué pasa hoy día en Cuba si uno no lee estos novelistas jóvenes uno no es decir a través del periódico oficial de Granma o o de las agencias de prensa oficiales pues por ahí no nos llega la oficialidad más dogmática y hay que leer entre líneas todo pero bueno yo quiero dejar mi preocupación digamos de cómo favorecer una democratización en esas sociedades que no implique que sean los cubanos de Miami los que impongan el modelo que que la misma sociedad cubana que vive en Cuba con sus dinámicas pueda proponer y no esta cosa inducida desde fuera yo tenía la pregunta Tristán sobre cuando ese modelo era unidireccional en esa fase de sursumeo unidireccional cuáles eran los mensajes es decir es un poco loco un sistema unidireccional de pues que mandaban ¿no? en una curiosidad y lo otro que tú dices es que cuando pasó a la fase multidireccional que no podemos conocer los mensajes digamos los investigadores no pueden acceder a a esos mensajes para saber cuáles eran las conversaciones bueno esas son mis mis observaciones muchas muchas gracias ¿cómo hacemos? ¿tomamos todas las? quizás sí sí ok o querías no, no, no podemos muchas gracias hola buenas tardes primero que quiero dar las gracias porque no tenía idea de este tema y ha sido como un tono de descubrimiento me recuerda mucho y ahora estoy pensando en estrategias que se utilizaron justo en los años ochenta porque claramente la intención de sursumeo radioma y todas estas cosas no ha sido un ejercicio pleno de democratización para nosotros es un ejercicio de control yo veo por ejemplo pueblo de Radio Martín cuando en los años ochenta no sé si ustedes recuerdan en la generación de los piques que por medio de la radio pues empezaron a llegar como todas las bandas de punk y todo este movimiento que se estaba dando en el dos mil como tal en Estados Unidos como en Inglaterra y pues justamente pues todo esto en el futuro y toda la propaganda que viene también detrás pues estas otras culturas hicieron que empiece una gran identificación de las culturas cubanas pero eso generó también mucho dolor y mucho sufrimiento en estos jóvenes porque lo que pasó es que además llega también el SIDA y llega todo este proceso donde los chicos se autoinventaban para poder tener protección de parte del gobierno a lo cual con estos tiempos más allá de las falencias que haya tenido el gobierno cubano pues lo que tenemos también es como intencionalmente como un daño también a esas comunidades para que ellos pues se organizen y se puedan organizar contra el gobierno pero pues ningún tipo de organización que proponga algo que lleve como un bienestar social sino pues una destrucción también interna que lo que al final ha dejado pues tan evidente que el hecho de que sacamos en 2014 porque no lograron encontrar lo que quisieron en 2012 porque no quisieron no lograr contra lo que quisieron pues no se ahondó entonces en mirar que otro tipo de relaciones sociales se construyeron aparte de la red o sea nunca la intención pareciera contribuir en estos en este tipo de digamos muy estudios de apuestas cubiertas que hablan de estos lugares entonces yo paro con un dispositivo de control y me parece muy interesante pues la relación que hace con el trabajo respecto a los ejercicios de arte por supuesto que hay unos ejercicios re-precios y me parece mucho esa relación con el arte extra porque justamente toda la producción cubana plantea pues hacer el pluralismo como un ejercicio de educación pues a las personas analfabetas y pues eso también llegar con los autos en la Argentina acá se intentó con los nuevos pero sin prevención y de hecho bueno pero es bien interesante como esos movimientos justamente si buscan hacer una intercisión de democratización incluso con las personas que no hablan español en pueblos en los que hay pues comiencen y que nacien más entonces sí me parece que hay unas diferencias importantes respecto a lo que me ha quedado en el mismo territorio pero eso es lo que se hace como una estrategia de control es ser a ver me quería preguntar si conoces con esa relación de los y la radio si hay una verdad un hecho ahí pero estoy yo pidiendo pero no estoy segura de que eso haya pasado porque eso sucede en los años ochenta para estaría mucho reconocer esa necesidad gracias muchas gracias muchas gracias por el programa de emergencia quiero hacer un comentario y una pregunta el comentario tiene que ver con el y la 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 a mí no me sorprende que alguien escriba en esos términos porque uno de los problemas de la lectura de la tecnología de la lectura de la historia o de la tecnología es pensar que la tecnología puede cambiar a la sociedad y esa es una lectura muy de los académicos muy de los académicos que le tosan y aquí viene mi pregunta que le tosan a quienes hacen la tecnología un determinismo tecnológico a que me refiero a que tratan a los ingenieros como si los ingenieros creyeran que la tecnología puede cambiar las cosas sin darse cuenta que los ingenieros son mucho más sociólogos que muchos sociólogos es decir un ingeniero no cree un ingeniero serio no cree que la tecnología va a cambiar el mundo un ingeniero serio sabe que tiene enormes fundaciones muchas más cosas para que su tecnología funcione entre otras cosas porque tiene que financiarla tiene que pasarla por los mecanismos del estado etc entonces la pregunta que a mi me surge es a mi no me sorprende que un problema nuestro pueda que la tecnología pueda hacer cambios de esa manera pero entonces me surge la pregunta quienes lo estaban diseñando como trataban esa tecnología es decir creyeron también que al llegar el internet iba a hacer un gran cambio como muchos de los gurús también dijeron que el mundo cambia y que no se da más tontería así aquí iba a haber un cambio del mundo radical yo me pregunto si quienes estaban diseñando también pensaron eso la otra pregunta es más puntual y es que sabemos de la recepción dentro de Cuba es decir como lo asumieron como esos que aparecen allí si se cumplieron esas metas que se han propuesto y dentro de quienes digamos como fue la recepción por supuesto que la pregunta que aún no le entra es como se comportó el servicio de inteligencia cubana evidentemente se debió haber enterado antes que muchos de los del mismo programa interno en USAID seguramente como vemos un poco incluso antes y lo pregunto por una cosa porque es interesante me parecería interesante saber qué contramedidas tomaron porque cuando Radio Martí o Televisión Martí se creó hubo una guerra electromagnética es decir los humanos trataron de bloquear la señal de radio y de 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 Yo me pregunto si aquí hubo una luz en el reloj. Muchas gracias. Me encanta enfocar estos temas a un caso específico. Tengo una pregunta y una suficientemente. La pregunta es que me gustaría entender un poquito más como es el contexto o como deciden, es un año en el contexto del uso de internet. Es un tiempo, una vez que me hubiera en el 2005, es un tiempo suficientemente largo para recordar muy bien lo difícil que era el acceso a internet, inclusive por los académicos, pero no ha pasado muchas cosas y no estoy tan enterado. La sospecha es que tanta gente real es sospechosa. O sea, como tú mismo dices, lo que es increíble en este caso es que creían de poder hacer algo con algo y que no tenían nada en Cuba. El primer acuerdo que hacen es mandar un mensaje a la gente político para que inmediatamente los servicios cubanos sepan de qué se trata. O sea, tanta torpeza, sin querer hacer teorías conspirativas. Yo creo que ahí hay un tema que son los subcontratos, los contratos de subcontratos que tienen las falsas armadas americanas con ese creativo. Es decir, yo no sé si hay tanta voluntad política que deberá hacer cambios en Cuba y hay también un jugoso negocio de consulencias que se alimenta a sí mismo. Es decir, yo tengo que decirle a mis electores que van a ser algo como la democracia en Cuba, tienen mucha plata, después de repente vuelves un poquito por debajo, tú eres creativa, entonces recibes plata para eso, ganas, no sé dónde. Todos contentos, tú haces tu infraestructura tecnológica, nadie se la cree, ¿sí? Pero todos cumplen con su función. Porque eso es un tema que está surgiendo con mucha fuerza, eso del bravo de las consulencias y de cómo esas consulencias, de verdad, las personas no siguen, estamos en cada vez más, pero en consulencias, esas consulencias son realmente poco efectivas porque delegan las políticas a instancias que no tienen ningún interés en implementar políticas, sino que cumplen con los requisitos de contacto. No sé, es sospecha. ¿Sara tenía otra? Yo, igual, o sea, porque yo entiendo que igual es una decisión más compleja que decir que la tecnología no hay nada en todos los ámbitos, que pues en efecto la tecnología tiene lugar y mi pregunta está muy relacionada por eso, porque es en la medida que esa tecnología se relaciona con la sociedad y las sociedades han generado formas de relacionarse entre ellas que la tecnología pone importancia. No, por menos estos aparatos ahora son parte de nuestra cotidianeidad, que no tengan ninguna incidencia o que no provoquen tantos porque creo que sí lo hay. Y entonces, hablando de estos ejemplos que tú mencionabas en la televisión y la radio, lo que sí veo, sobre todo con esta nueva bala de la digitalización, es que la forma de relacionarse cambia mucho. Cuando tú mencionabas esta segunda parte, la interrelacionalidad que se empieza a generar a través de los medios digitales, pues ahí se rompe una barrera que la radio y la televisión no habían podido tener. Y esa interrelación entre todos nosotros, yo sí creo que va a tener un impacto muy grande, tanto para generar mundos comunes como para diluirlos. Y mi pregunta está más relacionada con esa segunda parte. La idea de la web 3.0 que es poder focalizar cada vez más a través de los códigos el universo que tengo al CESO a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Facebook, y que perfecciona lo que me sugiere a partir de lo que yo veo. Creo que eso puede llegar a ser muy problemático, porque como estos aparatos tienen cada vez más importancia para nuestra cotidianidad, nuestros universidades se van a volver cada vez más pequeños. Y eso nos parece interesante y me gustaría saber cómo, qué tanta importancia cree usted que pueda tener esto en el futuro. Pues, por eso, porque esto se tiene que leer en relación con los contextos. Y aquí puede surgir una idea muy fatal de esta pregunta, pero seguramente eso se va a competir con muchas cosas culturales que van a mediar que esa volcán no se cierre completamente. Pero me parece importante mencionar. Lo segundo es, siendo dentro de la iglesia me parece muy útil ver estos pantones que he mencionado de por dónde parecen las estrategias para entrar dentro del escenario político tradicional y toda la cosa. Y yo me preguntaba un poco es que el de hacer política de frente que puede ser tan mal vista es un gran error como se lo van a ir. Me parece interesante como hoy en día muchos de los presidentes o de las grandes personas que inciden dentro de la política actual han logrado entender cómo estar dentro de los medios digitales. O sea, Pedro a través de Twitter, Robert Fernández logró ser un hit en TikTok y yo creo que eso es una cosa muy importante de por qué llegó a ser un candidato tan importante. Mujer también es una casa de utilizar en los medios digitales y hay muchos que fallan. Yo sí siento que está política de frente. No somos así que en una estructura especial que ha hecho posible que estos presidentes o candidatos logren tener esa incidencia. Pero me parece un factor que no está acá mencionado y me parece interesante porque es muy propio de cómo funcionan los medios digitales ahora. Y hay una cosa que yo para mi campo personal de estudio me interesa mucho y es cuando usted mencionaba estos medios de cómo genera una expectativa o un deseo de algo de lo que no tengo y eso empieza a cambiar las perspectivas políticas por el deseo. Eso pasa mucho o bueno, yo lo he estudiado o hipotetizo que tiene mucho que ver con las migraciones de los jóvenes de la ruralidad hacia las ciudades. O sea, todo ese deseo que me da alrededor de cómo es el estereotipo de un juego que vive la ciudad y que tiene determinados accesos a tecnología y al consumo ha hecho que muchos de ellos pierdan el deseo o la identidad dentro de su futuro. Y me pregunto desde ahí cómo, a través de estos medios o de otros medios, cómo es posible romper un poco con esos paradigmas que nos están llevando hacia allá. Porque si tienen una incidencia, seguramente, bueno, ya no sé siquiera si es el objetivo principal, no creo, pero cómo podemos confrontar eso, porque a pesar de todo el esfuerzo cultural que seguramente hay en su medio desde la ruralidad, no está siendo suficiente para que los jóvenes nos sentan si deseo de imitar lo que no tienen. Y finalmente, hay una cosa que me parece muy interesante y es como la contracara de esto. Por ejemplo, un estudio, me gustaría, esto es una petición muy presente y me parece muy interesante el escenario de hacer esta misma mesa rotoestructural de estos movimientos que no guiados por un agente externo o político externo, sino los movimientos culturales que han surgido desde abajo han logrado afectar escenarios políticos a través de estos medios, radiales, televisivos, digitales ahora, pero viendo la otra cara, la que surge desde arriba intentando controlar, sino como a los otros mecanismos de participación política que han tenido los actores desde lo comunitario para lograr la felicidad. gracias. Pues agradecer primero que necesitamos una presentación me resuenan como en dos con dos ideas la presentación y quisiera terminar también con una pregunta una primera cosa que me asustaría es que no se me está acostumbrado por lo menos desde las ciencias sociales cuando le hablan de digital es nuevo todo es nuevo en lo que se viene es toda la discusión de vanguardia relacionada con las plataformas pero lo que usted nos muestra es una forma de intervención que es en este caso de Estados Unidos que conjuga la agencia de publicistas de ingenieros también como decía Alexis y me llamaba la atención porque pensamos que no, pero esto también nos lo han mostrado en otros casos y me acuerdo el trabajo de esta socióloga y tal no estadounidense que es Victoria de Castro un libro maravilloso que se titula El imperio irresistible y lo que ella muestra ahí es como a lo largo del siglo XX una de las principales embajadas y formas de intervención de Estados Unidos con los en América Latina fue con un tándem hecho entre Ford por un lado y una agencia de publicidad en particular que era o Yenogilby o JWTEC con las dos grandes de la publicidad y lo que ella muestra sistemáticamente es como en América Latina en efecto detrás de cada Ford venía el publicista y el publicista cortó una racionalidad que era primero producir conocimientos sobre lo que publicidad muy sistemáticamente llamaba en Italia producir conocimientos sobre cómo es la gente por un lado dos también interpelar a partir del deseo y me llamaba mucho la atención esos mensajes que me mostraba ahí del celular la novela de un nuevo procesador de un computador y el celular etcétera y en ese sentido creo que fue en el siglo XX Ford o sea el carro Ford y la agencia publicitaria del siglo XX que no se hace entrar y también los publicistas los publicistas y la fundación y la fundación entonces creo que ahí detrás de la digital hay unas lógicas también operativas que siguen funcionando detrás de insisto es saber hacer el publicista que uno produce conocimiento y desde las ciencias sociales muchas veces no toman su cuenta sobre cómo es la gente los caracterizan muchas veces caracteriza a los pobres y muchas veces de formas mucho más matizadas y eso es lo que hacemos en ciencias sociales esa gente viene haciendo encuestas y entrevistadas tendrá que mucho más de ataque que tenemos en la academia para hacer esas caracterizaciones y de la misma manera van interpelando insisto desde el deseo y seduciendo desde el consumo porque eso es como el elemento interesante es porque es donde propaganda y publicidad dejan de ser como ámbitos tan claramente diferenciables y se nos trasfapelan un poco era como una primera idea allí y la segunda es así lo reconoquise señora Paula a mí yo desde la discusión me llamaba mucho la atención una cierta ingenuidad digamos que que se mostraba que simplificaba todo es decir visto desde las comunicaciones ciencias lo discusivo que manejaban ellos parecía una asociación fácil entre Estados Unidos la tecnología lo digital y toda la carrera que históricamente se acusó en Estados Unidos de tratar lo digital lo libertario la supuesta transparencia de las plataformas la supuesta horizontalidad también de lo aquí la plataforma lo que hace es reunir personas que intercambientan nosotros simplemente ponemos el tablero de huevo pero no gestionamos porque eso es totalmente falso ya sabemos que el algoritmo censura el algoritmo gestiona los flujos de información y demás entonces una asociación digamos muy dicotómica por el lado de Estados Unidos con lo digital con lo con la tecnología insisto con lo libertario con la democracia mientras que el otro lado pareciera que lo cubano cae digamos exactamente con lo político lo análogo lo retardatario el atraso un poco ahí también y lo cerrar entonces este acuerdo como discursivo que no me quiero llamar la atención porque usted dice que ellos proponen una forma de comunicación alternativa y realmente cuesta mucho ubicar a Estados Unidos en el lugar de la alternativa en cualquier situación y cuando me mira por ejemplo el logo de Sonsunero o sea el quimio a Twitter no podía ser más específico entonces hay un asunto de tomar toda la parafernalia y la simbología de Twitter de Musk el capitalismo de plataformas norteamericanas y todo el río poniéndolo en este escenario como alternativo porque digamos que resultaba bastante significativo y con todas sus retorígenes y sobre la apertura a pesar de que pues tiene un bloqueo que es entre otras cosas tecnológico entonces no llegan por eso mismo la pregunta digamos pero aunque en un poco esto tenía que ver con lo que señalaba también Alexis que pasaba de la duda porque si en algún punto sí vale la pena tomarse en serie como la particularidad sin caer digamos en el macronismo pero sí la particularidad del caso cubano es que en los usos de los carrejeros de las tecnologías hay una riqueza digamos profunda y hay esos trabajos bien interesantes sobre el famoso aquel en Cuba que es la OECD esta que circula que es una cosa maravillosa que eso yo dudo que incluso cualquier ingeniero que hubiera pensado que iba a funcionar una vez era alcanzar la dimensión de todo esto es decir antes de Susuría o algo tenía que estar funcionando para y después también entonces la obvia pregunta es cuáles serían como los usos cotidianos más prosaicos digamos de las personas y para tener los jóvenes con la red la red se fue pero algo tuvo que ocupar sus lugares ahí tienen que seguir los celulares siguen estando ahí lo primero que hace es desde Miami son las celulares y televisores y computadores entonces bueno también como preguntar eso de qué pasó después porque la gente tiene que seguir y el indicar de consumo de un grupo para la pregunta o ya creo que ya son bastantes ¿no? si puede ser puede ser añadir una ya te una más una 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 más una pequeñita más ¿quieres? ¿no? ¿todo yo? yo no 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 ok sino complementar algo ¿sí? porque el que dijo Pablo y que yo también tenía acá ¿tenemos un décimo antiguo de cuánto costó esto de la tiempo? sí me cuesta esta bastante fácil un millón de dólares 700 mil bueno un millón 700 mil dólares costó sí pero es una buena entrada para la empresa y eso no es caro no es caro sí es lo que es interesante con lo digital no es caro el problema es que bueno no hay quien bueno trato de de responder a todas estas cuestiones pienso que lo que es interesante una de las cosas interesantes aquí con este proyecto es la manera por la cual los que lo iniciaron pensaron lo político porque usaron una visión diferente de lo político no para empujar un cambio político no utilizaron los argumentos políticos para responder a tu cuestión sí bueno utilizaron noticias sobre los deportes noticias sobre las nuevas tecnologías y otras otras cosas nada de muy político a primera vista y eso eso está en la continuidad de de algunas cosas que de algunos objetivos que perseguía también radio y televisión bueno radio martí en los 80 en los 80 radio martí bueno tenía una programación explícitamente política noticias debates muy críticos del régimen daba daba bueno daba muchas informaciones sobre algunos tipos de disidencias hubo hubo combates adentro de la disidencia cubana sobre los que tenían acceso a radio martí porque radio martí fue 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 una operación del gobierno americano de ronald reagan pero fue también una operación de un lobby cubano americano muy importante muy importante que se llama la fundación nacional cubano americana jorge mascanosa en los 80 que era poderoso era la fundación la más importante y que estaba muy cerca de los republicanos entonces eso es interesante porque en la radio la radio servía también a dar más lugar a los disidentes de castro que eran próximos de la fundación hacía que había toda una lucha política pero y es eso el argumento había eso que era fundamentalmente político que no se encuentra tanto con zonzeo pero había también radionovelas las radionovelas pero radionovelas de los años 50 había ritmos ritmos pop rock y músicas de Cuba que no circulaban bien en Cuba así que ya habían tomado en cuenta la necesidad de lograr objetivos políticos por otros elementos que los contenidos políticos y usan la cultura lo que hay una dimensión cultural en las dos operaciones hay una dimensión cultural tratan de bueno meterse en la cultura para ser más eficaz políticamente así que pienso que eso es tal vez una de las continuidades es otra forma de tratar de producir efectos políticos entonces que yo había necesitado que puedo hay otra otra dimensión había había así sobre las contraculturas eso es importante también porque eso es el límite de utilizar la cultura como arma política porque bueno para Radio Martín no tengo muchos elementos sobre eso pero tengo más elementos sobre los programas de las radios Radio Free Europe y Radio Libertí o la la voz de bueno la Voice of America que difundían así a los países del este utilizaban la música uno de los unos de los programas los más famosos de la Voice of America en Polonia era un programa de Jazz de Willis Conover Willis Conover es una figura importantísima para Polonia gracias a ese programa es un programa genial él educó docenas de Jazzmen al este de la cortina de hierro en el durante la 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 guerra fría pero hay música popular y música popular hay música popular que se puede utilizar para la propaganda pero hay música popular que no se puede utilizar y Radio Free Europe utilizó los los Beatles pero bueno después del final de los años 60 la cultura musical popular se hace mucho más subversiva así que la arma de la música al este de la cortina de hierro se hacía un poco más difícil tú hablas de los punk nunca fue 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 difundido hacia la cortina del hierro es una cosa muy difícil cuando estudias lo que dicen los responsables de la política cultural internacional de eeuu hay muchos que dicen hay que tener cuidado con la cultura popular estadounidense al extranjero porque ella también conlleva muchas cosas malas sobre nuestro nuestro país y la música desde un punto de vista política es un instrumento es un instrumento bueno que no es fácil de siempre utilizar alexis para si que que hacen de de eso es una buena cuestión se sabe muy poco bueno no no se sabe muy poco no se sabe nada de lo que hicieron con zanzoneo solo se se sabe el nombre de usuarios dado por la usia es la única cosa y la usia dijo que que había en el en el en el en el momento en el cual hubo los más usuarios eran 60 y 68 mil usuarios en Cuba no es tanto no es tanto no es tanto y y bueno que hicieron los servicios de inteligencia de Cuba bueno eso no no sé mucho sobre eso bueno no no sé nada para ser más preciso lo que es extraño es que cuando uno pero yo he trabajado sobre el corpus de de zanzoneo y no sobre un corpus que me permitía de saber cómo Cuba bueno cuál fue la política de Cuba en contra de zanzoneo pero lo que me pareció bastante extraño es que no encontré pero no hice un estudio serio desde este punto de vista no encontré artículos en la prensa disponibles en la red por lo menos sobre zanzoneo antes de los principios de 2014 2014 hay una encuesta de la agencia norteamericana society press y es ella que revela la existencia de zanzoneo que ya se había parado en agosto de 2012 después de esta encuesta hay muchos muchas cosas bueno muchas condenaciones y muchos artículos en la prensa cubana la que está disponible en la red pero antes nada así que no sé lo que sabían los servicios de inteligencia cubanos tal vez tal vez la UCI supo que los servicios habían adivinado y bajaban el proyecto en agosto del 2012 antes que sea un escándalo internacional fue un escándalo internacional después de la descubierta de un artículo de investigación por parte de la de la agencia de prensa así que no se sabe nada de lo que lo que hicieron pero se sabe mucho de los usos y los usos de las nuevas tecnologías hay muchos estudios sociológicos muy interesantes sobre cómo usan efectivamente los paquetes y hay dos tipos de estudios hay como la gente consume gracias a esos paquetes programas de televisión películas músicas como los comparten entre ellos y hay otros estudios sobre los bueno el uso más político de las nuevas tecnologías de las nuevas tecnologías los los que se llaman los periodistas independientes que tratan de difundir el uso de los blogs y hay toda una literatura sobre eso que es mucho más interesante y mucho más riguros en términos sociológicos que los cálculos que hicieron las autoridades las autoridades norteamericanas y hay otro punto pienso que voy a olvidar muchas cosas pero disculpenme hay otro punto muy importante es la dimensión comercial de los y eso es eso eso es importante dos puntos sobre eso estoy de acuerdo con ti que tal vez hay algo de este punto de vista tal vez zonzoneo es un programa que fue financiado para el placer más de creativo o de móvil acción o de móvil acción que para bueno difundir un ideal democrático en la isla tal vez es eso tanta ingenuidad pero hay que hay que recordar que estamos en la primera mitad de lo bueno en la primera primera década de los años 2000 en una década de optimismo tecnológico increíble estamos estamos antes del 2016 de la elección presidencial estadounidense y de la revelación de de del uso para los rusos de facebook y de otros de otras redes sociales para tratar de cambiar los resultados de la de las elecciones presidenciales estamos antes de cambridge analítica y del brexit así que estamos en un periodo en el cual este optimismo y esto pienso que bueno que era una ideología que que era difundida por estos grandes grupos de comunicación pero que 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 atravesaba seguramente también el departamento del estado cuando tú lees lo que los que escribe hillary clinton en este momento es increíble es algo que bueno que se inscribe una larga continuidad en la diplomacia americana es el mesianismo es el mesianismo que había encontrado un un medio tecnológico para realizarse así que tal vez hay esa esa dimensión también pero eso es muy difícil lo que me parece que no es que todo ese operativo bueno para contextualizar eso hay que decir que en ese momento hubo otro proyecto financiado también por la ue 6 donde habían habían enviado a alguien que era alguien que quedaba quedaba aparatos receptores de internet a algunas algunas asociaciones cubanas organizaciones de la sociedad civil cubana y él fue arrestado y eso con muchos muchos problemas para la ue 6 así que si no tienen nadie en cuba es porque hubo ese problema justo antes y si es el contexto es el de las dichas primaveras árabes sí 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 en 2011 tú has producido algo que se ha habido ahí has recibido algo de porque más o menos ya son de los años de SNET, Streetnet en La Habana no, 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 no Streetnet es una cosa extraordinaria, surgió en el 2010 y es empieza con los jugadores de juegos electrónicos pero lo que más les interesa es jugar uno contra otro, no jugar contra la máquina entonces empiezan a tejer una red, por todo se proban, de cables, de cables los cambios permiten entonces jugar de punto a punto, pero esto se empieza a discutir de masiva entre jóvenes, jóvenes cacharreros, ingenieros cacharreros, no se que cosas, hay problema en las computadoras no hay computadoras en La Habana había un problema y es que como jugaban antes la gente llevaba una computadora de una casa a otra para poder jugar dos personas y eso generaba un problema también de seguridad porque no era permitido tener computadoras digamos, algunos podían, pero otros no entonces, ante eso es como haces para poder jugar con artículos de lejos ustedes tienen un cable pero cuando empiezan, digamos, el barrio en el pedado, y luego en la playa, en los pedidos a las afueras o más hacia el oriente, hacia el occidente, se vuelve un problema porque no hay cable que llegue hasta allá entonces empiezan a utilizar, por viajerseana, es decir, sistemas y las fotos de los sectores son tapas de olla, son, etc. y funcionan y me llama la atención es porque, eso finalmente se cae porque si la quieren oír, está el radio ambulante y es absolutamente extraordinario ahora, la condición que pusieron en el inicio porque eso sí que era sociedad civil era no se habla de política porque nos la cierran, obvio si, nos la cierran y nosotros la necesitamos es para juntar no, no, no entonces sí, hay que ser de 2010 es un especie de paquete de internet llamado Sistet de Gamers bueno, y los dos últimos puntos son lo que dijiste sobre los publicistas y la producción de conocimiento sobre la población eso es eso es bueno, con los medios sociales ese conocimiento de la población es increíble eso es eso es una ruptura hay hay un un es un pienso que el publicista que estaba detrás de Ford en los años tal vez 20, 30 nunca hubiera soñado tener redes sociales que le dan tantas informaciones sobre los consumidores hay algo aquí de una ruptura y hay algo aquí de un gran, gran problema por seguro y la última cosa es que entonces ya entendiste que hay que tener cuidado con la cosa del del determinismo tecnológico pero eso por seguro y eso tienes razón no quiere decir que que las redes sociales no tienen consecuencias sociales hay que tomar en serio las consecuencias en el rollo social que tienen pero hay que estudiarlo con mucho más precisión que lo que hicieron los los que estaban detrás de esa iniciativa de san y para eso hay toda la sociología de las nuevas tecnologías que te explica que es mucho más complicado que hay dialécticas allí pero sí esas juegan un 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 comentario sobre el problema de ponerlo en un contexto histórico, o el problema con la ventaja, es que ese optimismo hemos estado ahí muchas veces. Muchas veces. Es decir, cuando se hace el avión se dice que no va a haber más guerra porque nadie lo va a hacer. Cuando llega la energía atómica se dice que eso va a pagar un problema de energía en el mundo. Cuando llega la revolución verde se dice que acabó el hambre. La propaganda de quienes se lucran con la nueva tecnología, con las nuevas tecnologías, no es nueva. Por eso nos resuena tanto, nos dicen tantas cosas en el mundo digital y que es tan importante, nos dicen, aquí ya ha estado. Sí, sí, sí. Aquí ya esto no es tan distinto en la retórica. Ahora, ¿quién va a dejar que los aviones no cambiaran? Pero decir en 1905 que los aviones van a acabar con las guerras, en 1905, es un poco trágico, trágico. Sí, pero los grandes grupos económicos que están detrás de las redes sociales u otras, tienen un poder discursivo mucho más importante, tal vez, que las otras compañías de los años. En escala, sí, tienen un poder global, un poder discursivo global de propagar ese tipo de discurso sobre optimismo tecnológico. A mí lo que me preocupa es que yo siento que llega un punto en que está dejando de ser una herramienta para volverse un escenario más de interacción. Y cuando hablamos de la importancia que tiene el espacio y la relación entre nosotros, pues es muy significativo. Y hay toda una serie de códigos lingüísticos, los medios, han creado un gran universo de comunicación entre las personas que a través de los gráticos nos permiten volverlos a conectar. O sea, siempre son demasiadas cosas. Ya no solamente un par de zapatos que me permite un acceso para hacer otras cosas, sino que se vuelve una forma de interactuar entre los dos. Y lo que muy bien se decía, o sea, el ejemplo del Brexit o de lo que hizo Cambridge Analytic, pues sí tiene un impacto gigantesco. O sea, lograr que la Unión Europea se fragmente, que empiece el proceso de fragmentación y todo lo que implica eso detrás, me parece muy significativo. Así como lo que pasó con Donald Trump, o sea, no es solamente él, es como él como figura representa una gran parte de la ciudadanía y una gran parte de ideologías alrededor de la xenofobia y de postulas políticas. Entonces, a pesar de que los medios, y claro, yo creo que un cuento grandísimo es eso, como después de la interconexión, lo que ahora tienen los medios que en ese momento no había, es una forma de incidir sobre esa interacción. Y es ahora lleno de fake news, de youtubers que posicionan discursos. Hay una forma no solamente de lograr que la gente se comunique, sino de mediar el discurso a través de la gente se comunica. Entonces, a ver si puede ser el favorito. Pero hay que mencionar un comentario, un poco que me ha dicho ahora, el tema del Brexit, o de Trump, o de lo que sucedió acá. No sabemos cuándo fue la experiencia de ellos. Sabemos que hubo alguna, pero no hay ningún estudio serio realmente que pueda decir eso, fue definitivo. Eso, sí, sí, hubo papel. Yo lo que estoy diciendo es que en sociología y historia, la tecnología, regresamos un poquito porque estamos tan metidos en un discurso ideológico, etcétera, a los medios, a los criterios, el país, etcétera, les interesa mucho decir que eso fue definitivo, porque muestra su poder. Pero no sabemos. Al final no sabemos si fue definitivo, que contribuyó a los que también. Es a eso a lo que nos lo piensan, es que sea el factor. Y otro fenómeno es que hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe. Y entonces, después de esta gran semana, propongo que sigamos el debate alrededor de una cerveza o algo real. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.